¡Alla, ya, ya! ¡Para que goce toda mi linda gente! Likana, Coronarreal, Unduana, Uchanchi y la gente bailadora de Gaussi ¡Ricos! Y en el auto ecuatoriano, Pablo Sugilio y Lita Yunga bailará bonito ¡Así! Y para todos los DJs del Ecuador y del mundo entero ¡Póngale unita! ¡Póngale unita! ¡Tauro Music! ¡El poder musical! ¡Oye, Pato! Y para que baile el compadre de Gaio ¡Con mucho sabor! ¡Dámonos de la vueltita! ¡Dámonos de la vueltita! ¡Ricos! ¡Britará unita! ¡Britará unita Germán López! ¡El sentimiento! ¡De su grupo Cadencia! ¡Y Producciones Caluña! ¡Internacional! ¡Y esos cueros! ¡Oye, Dennis! ¡Suavecito! ¡Con sentimiento! ¡Para toda la gente linda! ¡Para los friotes! ¡Seis de enero! ¡Allá estaremos! ¡Allá estaremos! ¡Coge el pasito! ¡Coge el pasito! ¡Dónde están los perritos! ¡Para que baile el sacha! ¡Para que baile el chino! ¡Así! ¡Y para mi linda gente! ¡De San Martín de Berranito! ¡Allá estaremos! ¡Allá estaremos! ¡Y para el gerente! ¡De M&G de Coraciones! ¡Oye, DJ Mike! ¡Ponga su unita! ¡Paso fino! ¡Y cómo suena ese güero! ¡Oye, Luis Fernando! ¡Así! ¡Y esas tumbas! ¡Sabrosas! ¡Jairito el cartero! ¡Y dónde sale el grupito más alere! ¡Esa bombita! ¡Ese trechito que da él en todas las pistas ecuatorianas! ¡Debilito Ecuador! ¡Cogiendo el pasito! ¡Así! ¡Dándote la vueltita!